Y en la Plaza San Martín también nos encontramos con un paseo de artesanos. Aquí en la ciudad de Benoctuerto hay muchos artesanos y muy buenos. Vamos a ver algunas de sus obras. La sonrisa que me importará y siempre a la noche siento que piensa en mí. Sabe que ahora puedo y es así. Siempre quise tratar de encontrar un refugio en la soledad. Dos caminos que se cruzarán, dos destinos que unidos van. Y siempre a la noche siento que piensa en mí. Sabe que ahora puedo y es así. Y siempre a la noche siento que piensa en mí. Sabe que algo está cambiando al fin. Eso es lo que espero. Muy pocas veces amé. Y siempre a la noche siento que piensa en mí. Sabe que ahora puedo y es así. Veintitrés mañanas, tu perfume y ese abril. Saben que algo va a cambiar en mí. Eso es lo que pienso. Eso es lo que quiero. Y siempre a la noche siento. ¡Gracias!